Una pregunta que con frecuencia muchas personas se hacen es ¿Qué de jesuita tiene el Papa Francisco? Lo primero que habría que decir es que los jesuitas en realidad somos muy diversos pero si hay ciertos rasgos de identidad que nos caracterizan creo que podríamos mencionar cuatro cosas En primer lugar es nuestra práctica del discernimiento Como el Papa Francisco, los jesuitas tratamos de en nuestra oración, en nuestro encuentro con Dios no solamente decir muchas cosas sino sobre todo escuchar cuál es la voluntad de Dios para las decisiones importantes que tenemos que tomar o para los momentos importantes de nuestras vidas Un segundo rasgo importante es que tratamos de tener una mirada positiva del mundo es decir, tratamos de reconocer a Dios actuando en el mundo, en las cosas, en todo lo que ocurre y ello significa que muchas de las problemáticas en realidad para nosotros son desafíos oportunidades para nuestra misión Un tercer rasgo importante es nuestro interés por el conocimiento por el conocimiento teológico, pero también por el conocimiento de las ciencias el conocimiento humanístico porque creemos que la fe va ligada también al saber y ello es una herramienta importante para poder llegar a más gente Un cuarto rasgo importante es nuestra pasión por la justicia Los jesuitas creemos que la fe va ligada al trabajo por la justicia al trabajo porque las personas tengan una vida digna al trabajo porque podamos vivir en más solidaridad y eso es algo que también está muy presente en el Papa Francisco sobre todo con su insistencia en ir a las periferias ir allí donde nadie está ayudando a los demás todos estos rasgos están presentes en el Papa presentes en nosotros los jesuitas y probablemente también presentes en ti presentes en tus aspiraciones y por ello si te sientes motivado si te sientes reconocido en lo que nosotros somos anímate a conocernos tenemos mucho en el momento ¡Gracias! 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 Gracias.